¡Hola a su lado! ¡Con cuidado! Todavía tengo fuerza para luchar. ¡Ah! 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 Enemigo localizado Enemigo localizado ¡Aquí voy otra vez! ¡Gracias! ¡El enemigo necesita 10 maximums para ganar! ¡Tiene que ponerme un hito de todo! ¡Eso es lo que no es exclusivo de ya mi respost! ¡Fuérreo! ¡Toma! Estoy rehabilitando. ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! ¡Malquídate! ¡Te ayudan! ¡No! ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Gracias! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ahora es tu turno, camarada! ¡Somen esto! B.E.F. activado. B.E.F. activado. B.E.F. activado. B.E.F. activado. B.E.F. activado. B.E.F. activado. ¡Vamos! 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 ¡El enemigo necesita cinco bachos para ganar! ¡Enemigo localizado! ¡No puedo esperar! ¡Parecídate! ¡No le digan a nadie! ¡Tomen esto! ¡Parecídate! ¡Tenemos un paso! ¡Parecídate! ¡Vamos! ¡Elelele! ¡Lelele! ¡Lelele! 2 3 1 2 4 4 5 6 7 6 7 ¡Con cuidado! ¡Enemigo localizado! ¡Como nuevo! ¡Creo enemigo! ¡El gusto es mío! ¡Venga un chico! ¡Consíguete y ganarás! ¡Ríndanse, Antony! ¡Me he hecho algo! ¡Seguiré intentando hasta que me quede sin extremidades! ¡Llueve justicia en el cielo! ¡Solo necesitas dos! ¡Solo una furia! 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 ¡Nos quedan sesenta segundos! ¡Solo una furia! ¡Quedan sesenta segundos! ¡Hachi conseguidlo! ¡Historia! Un hada de la partida.